¡Suscríbete al canal! Por lo cual me he subido la vida, me la he subido bastante Creo que de hecho, bueno no, duplicármela no Pero me la he subido casi 200 puntos Por lo cual no tengo ya muchos problemas en pasarme la mazmorra Desbloqueé el pasadizo a nivel 2 Pero no voy a hacerlo, ¿vale? Vamos a hacernos un nivel entero Me gusta el diseño de esta mazmorra, la verdad Mapa, lo quiero, gracias Está muy guapo el diseño, ¿eh? Con nuevas trampas y tal, mola bastante, tío ¿Qué me está atacando? Ah, la bola está del centro Pero la bola se podrá destruir de alguna forma Que es muy pesada, ¿eh, chica? No No se puede... 500 gemas, tú Mira lo que pego, ¿sabes? Es que te pego unas toñas que no quieres dos Eh... ¿Qué hay aquí? Nuevo rango, 7 de 8 ponía ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si llenas eso? ¿Lo del rango? 9 de 30 ¿El rango qué hace? Gemitas, qué rico Este piso tiene que... Algo especial, ¿no? Vale Sí que tenía algo especial, sí ¿Cómo paso? ¿Cómo lo hago? O sea, se enciende muy rápido, ¿no? ¿Esto? ¿Cómo lo tire pa'lante aunque me queme? Vale ¿Y qué ha pasado? Ah, se baja la lava, ok Tirar pa'lante aunque te quemes, ¿no? Porque no veo otra Ah, me voy a ir, tío Paso Hay un cofre y tal, pero... Un poco molesto, ¿eh? Lo del fuego Bastante molesto Eso ya lo abrí Por aquí Aquí lo mismo Vale, pero este es más facilito O sea, hablar, coño ¡Ah! Buenas, Heria Bien ¿Pero pa' qué bajo la lava, tío? ¿Es esencial bajar la lava? Porque no veo que haga nada abajo Aparte, hay bichos nada más Los enemigos realmente tienen poco valor en este juego, ¿no? Quiero decir No influyen en nada los enemigos Simplemente para sacar recursos Y el recurso es el que ellos te sueltan, ¿no? Para poder crear pociones y cosillas ¡Uh, qué rico! Pero no es esencial farmearlos Puedes ignorarlos No te dan experiencia Apenas te dan recompensa ¿Qué es eso? ¿Qué son esos bichos? ¡Joder! ¡Qué pesada eres! Vale, ¿y esto cómo se hace? ¿Hay palancas o algo? Ah, vale Eh, son mini pulpitos Ah, quería... Joder, quería añadirlos a la biblioteca, tío Son como mini pulpitos Buenas, Joder Tres mil cuatrocientas gemas, ¿sabes? Pa, 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 pa Uy, va Vámonos Me da igual Vale, piso dos Sencillo ¿Hay algo aquí? ¿Hay un vendedor? No hay nada Eso está desbloqueado ya Si me matan empezaré aquí ¿Puedo romper esto? No, puedo romper esto Nice ¡Epa! Ahí va Ahí va ¿Y esto? Tiene que ser para algo, ¿eh? Tiene que haber... Ahí está el botón Vale Hay dos botones Vale, uno para esto Y otro para mí, ¿no? Vale, fácil Joder Cómo salen tantas gemas de un arbusto, tío Casi lo doy ahí Casi aprieto el botón ese Que se reinicia todo, tío Ah, bien, un mapa Nice Ok, ¿esto cómo es? Aquí Aquí ¿Y allí cómo voy? Ah, aquí Perfecto Me pegan, pero no me hacen casi daño ¿Sabes? De lo fuerte que voy Realmente Es que la otra vez subimos la fuerza muchísimo Estas casillas ¿Qué significan, tío? Esto Porque no pasa nada Si paso por ellas Vale, espérate No muy complicado, ¿no? Por lo que veo No se le han currado mucho este Sube por aquí y ya está Muy oculto no estaba, ¿eh? Aunque tampoco es esencial, ¿no? O sea, farmear todo esto no es esencial para nada Los cofres ocultos y demás Es simplemente por si quieres gemas extras Bueno, también para las llaves Supongo que algunas tendrán Algunos cofres ocultos serán llaves 800 gemas Joder Que cuanto más avanzas, más recompensa Vale Que pesado, chicos Déjame en paz Vale, llavesita Me gustaría llegar ahí Vaya parri Voy a terminar la Dungeon Con 20.000 monedas Tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta, tiene pinta Voy a acabar con... Dios, cuánto dinero Cuánto poder Un poco pesado, ¿no? Esto Bueno, llavesita ¿Cómo atraviesas esto si no tienes el salto? ¿Por qué no tiene una calavera? ¿Era como un boss o algo? Ah, joder Cuánta recompensa, ¿no? Toma Ocho apenas Qué poco Ah, mira, loquito Es que soy gilipollas No, no me había dado cuenta De los pinchos Vale, fácil Perfeccionista 66 al superadas Vale, easy Muy oculto no está este cofre, ¿eh? Perdón que te diga Muy oculto no está Ha sido tocar un botón Cofre oculto, buena Intiana Jones Qué pereza Diría que las serpientes en botellas Es el enemigo que más me ha hecho daño del juego, ¿eh? Lo digo sin miedo a equivocarme Ni siquiera los bosses Ahí va Tampoco es muy complicado esto Ah, bueno, espérate Que no, no, no puedo pasar Ah, sí, sí puedo pasar Vale Creí que no podría pasar si no lo rompía Pero sí que puedo, sí que puedo Vale Vale, este me lo voy a pasar facilito Ya verás Este calabozo va a llegar al boss Y le voy a meter una smurfeada Y luego 11.000 gemas para mejorar ¡Puf! De locos Es que este tío que vende, loco Es que, de verdad, el mapa Pero es que Póxima de salud Bueno, me la compro ¿Qué es esto? 20 años con herramientas Te da muy poco eso, ¿eh? Te dan muy, muy, muy poco Las ventajas esas Siga de velocidad de movimiento Mira, por hablar Pero te dan muy poquitas Ventajas de esas Vale Piso 3 Ahí va No hay Ah, sí, sí hay Esta es la El primer piso De la primera La primera habitación Del primer piso, ¿no? ¿Fue esta? Luego cojo el cofre ¡Pum! En la boquita Joder, como ataca de rápido Dos llaves Otra vez La misma habitación de antes Esto de que se reciclan Las habitaciones No acaba de gustarme, ¿eh? Se reciclan, literal, ¿eh? Da igual el piso en el que estés Se reciclan mucho Tío Y este es el piso del boss Supuestamente ¿Dónde está la lámpara? Coño, creí que estaba aquí Vale Me va No hay aquí nada No Cultivitos No he plantado nada En la ciudad, ¿eh? De cultivos En el pueblo No he plantado nada Vale Esta habitación ya es distinta ¿Y qué hay que hacer aquí? Ahí va No sé si he hecho eso bien Supongo que sí, ¿no? Uf, qué grande Y qué complicada se ve Qué grande y complicada Se ve esta habitación, tío Entonces, espérate Eh... Supongo que he bajado por aquí No sé si hay que moverlo Paso, tío Muy complicada Se ve muy complicada Esa habitación De verdad, ¿eh? Las serpientes en las vasijas Son mi enemigo número uno Pero literal, ¿eh? Mi enemigo número uno Espérate Qué mala soy Espérate ¿Cómo va esto? Joder Lo que aguantan Las bolas estas, ¿no? Chicos Que me matan Vale, a ver un momento ¿Esto cómo es? Puedo golpearlo Cruzar aquí Vale, puedo tomarme la poción, ¿no? ¿Cómo la usaba? ¿What? ¿Por qué la tira al suelo, tío? Como si fuese escoria, ¿sabes? ¿Por qué no puedo? Ah, ¿solo puedes comprar una cosa? No te creo Vale, a ver Necesito golpear esto Como a la vaina Así ¡Ay, me he quedado atrapado! Se ha bugueado Se me ha... No te creo que se me ha bugueado Se me acaba de buguear el juego Abandonar recorrido Se me ha bugueado, tío Me cago en sus muertos Buen bug, ¿eh? Eso hay que arreglarlo, ¿eh? Se me ha bugueado súper feo, tío Bueno, pues mira Voy a aprovechar las 15.000 gemas Y voy a mejorarme las armas Pero como un loco, ¿eh? Voy a smurfearme todos los bichos Lo bueno es que empiezo en el piso 3 Eh... 10 de 10 Está todo subido esto Y esto es crítico, ¿no? Daño crítico Probabilidad de crítico Más daño Esto es un montón de daño Alcance ¿Y esto qué es? Destrucción de proyectiles Ah, destroza proyectiles Vale Velocidad Más daño Más daño Muchísimo daño esto, ¿eh? Velocidad Más daño Y más daño Despilfarro 2 Me han dado un logro Voy full Al que pilla lo reviento ¿Cuánto daño haré, tío? ¿Tú quién eres, niña? Pues nada, hay que volver Está guay eso, ¿eh? Los buenos bugs Hombre, también ha sido... Eso es... Me imagino que es un bug difícil De encontrar Sí Es un bug... Debe ser un bug difícil De encontrar, ¿eh? ¿Esto es el piso 3? Va, nivel 3 Vamos directo al boss Pasando de... Hostia, qué fea Dios, lo que pego Lo que pego Vale, puedo ir por abajo Y sin embargo, ¿eh? Aún no las guanchoteo Tira Ay, qué pereza Estos mapas grandes Dinero No puedo ir, ¿no? Por Dios Qué complicado En fin Mira, vamos Vamos a seguir Porque esto simplemente Es para sacar dinero Y ya está Supongo, ¿no? No Vale ¿Qué es esto? Ah, bien tengo herramientas Eh, dame el mapa Sí Me viene muy bien Y una próxima salud Ya debo tener, ¿no? Eh, mapa chiquito, ¿eh? No me llega el dinero Para esto, tío Esa es la sala del boss Llave de boss ¿Puedo romper esto? Ah, sí Esto se puede romper Cuidado Pero, ¿por qué me daña? ¿Por qué me daña? Ah, porque Vale, estoy pegándole A Mele Voy a one shot Vale, otro menos Hostia, cuando pego Un crítico duele ¿No hay llave aquí? No Aquí no está la llave Ay, que no esté muy lejos Por favor, la llave Hostia, igual voy a tener que hacerme Una de las habitaciones grandes ¿Eh? Para que me den la llave Quizá esta Pero es que esta es un Coñazo impresionante De hecho, vale El personaje es increíblemente imbécil Hostia, pero el botón está súper lejos ¿No? ¿No está como súper lejos el botón? Vaya, one shot Tampoco hay llave de voz aquí Vale Vale, yo supongo que tendré que hacer esto Lo que pasa es que, tío Me gustaría poder Quitarme toda esa mierda Que tengo en el inventario, tío Vale, joder ¿Y esto para qué era? Ah, para bajar la lava, ¿no? Un cofrecito Velocidad de movimiento No me interesa Vale Llave de voz Mierda 20 daño con la espada ¡Joder! ¿20 más? Eso es muchísimo El arco de cristal ¿Aún no he terminado con la habitación? Ah, igual tengo que matar A todos los bichos, ¿no? O sea, no sale superada Lo que pego, ¿eh? Vale Vale, fantástico Me he quedado una habitación grande Y otra chiquita Esta no la terminé O sea, esta no la superé Bueno, si no es necesario, paso A ver cómo va la vaina Vale, entiendo Vale, entiendo 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 Joder Pero esto es muy complicado ¿Me falta uno? Ah, el del centro Seguro que estuve a punto de fallar ¿Y esto cómo lo abro? Ah, por aquí abajo, ¿no? Vale, joder Llave de boss Vale, vámonos Vámonos ya al boss Déjame en paz Está guapo, tío Que los bosses Que las O sea, que las mazmorras Sean muy Zelda El problema es la aleatoriedad Que hay muy poca, realmente Eh, ¿por dónde es? Por abajo Pero tampoco me parece un problema El juego está hecho, pues Como está hecho Es un guiño, muchas cosas A Zelda y tal Pero tampoco es una copiada ¿Sabes? Si llega a ser una copiada Es que hay un problema Diría yo Let's go A ver, ¿qué me pongo yo aquí, tío? Para que sea el boomerang Dos mil cuatrocientos Debería tener un sapo Caimieror Vale, ¿qué haces tú? What? Vale, bastante ¡Qué paliza le estoy dando, tú! ¡Dios, qué paliza! Mataguardianes tres Creo que voy un poco fuerte, eh Creo que voy un poquito fuerte ¿Qué es esto? ¿Qué he cogido? Ah, para ver ¡Hostias! El espejo del El espejo de la verdad, ¿no? Del Zelda Para ver las cosas ocultas Que es muy feal He hecho el boss, tío ¡Oh, Dios! Que es muy feal He pegado el boss ¿Cómo es posible, tío? La paliza que le he metido El Caimieror Ha sido derrotado Y la influencia de Ferotec Se debilita Ha llegado la hora De que te enfrentes Al desafío final Dirígete hacia el norte Desde Intori Y escala la cima helada Del monte Secoset Allí encontrarás El templo de Criomar La cuarta gran mazmorra Facilito Vale, aquí para acá Ah, mira, si tenemos esto hecho ya A ver ¿Qué pasa, amigos? Ayuda, Edmund Podría estar en peligro Se cansó de esperar Que amainase la tormenta Y se marchó por la noche En plena ventisca Su suceso de confianza Le ha jugado una mala pasada Ya sé que a veces Puede ser un poco insoportable Pero es nuestro amigo ¿Podrías ayudarlo a buscarlo? Ayuda Vale, encuentra al alpinista El esposo de Julia El puño de... Joder Y la peña no para de perder cosas, ¿no? Tú, vaya esmurfeada Le he pegado al bicho Vaya esmurfeada Y más daño que me voy a dar ¿Dónde está? Esto es daño, ¿no? 141, tío ¿Me puede dar el de abajo? 2.300 No me da por muy poquito El alcance Daño crítico Daño crítico Esto era Más daño Y otro de este Ya está Full daño Como un puto demente La mejor defensa Es un buen ataque Vale, pues ya está, ¿no? Para el siguiente episodio Buscamos la siguiente mazmorra Luego hacemos la mazmorra final Y luego ya me imagino Que habrá un cap... La mazmorra esa Donde se están poniendo los emblemas Debe ser ya al final del juego En fin, espero que se haya gustado Ha estado muy guapo Nos vemos Chao